Aquí saludándole a su amigo Yeyo de la Unión Latina y trayéndoles, sí amigos, el mejor entrenamiento para Eto'o. Claro que cada quien sacará sus conclusiones con el estilo que mejor se adapte. Esta es una sugerencia, amigos. Y bueno, vamos a ver cómo dispersa Konami, primero que nada, esos 60 puntotes, lo que Konami recomienda. Esto es lo que recomienda Konami por TheFoul. Pero vamos a hacer un buen entrenamiento, amigos. Ya ustedes dirán, sí me gusta, no, me quedo con él. TheFoul, que de por cierto siempre ha sido una bestia, su Play ID es de lo mejor. Pero bueno, amigos, yo les recomiendo este entrenamiento. Cada quien decidirá según su forma de jugar, según su estilo. Espero les agrade, amigos. Es una rica sugerencia. Eso es obviamente sin el potenciador. Y pues bueno, vamos. No quiero que me recomiendes eso, Konami. Konami dice que en tiro 9. Yo digo que con 5. En pase, nada, está bien así. En drible, aquí es donde vamos a ir. Le quitamos aquí tantito. Yo creo que nos vamos a ir en drible. En drible, en destreza, yo creo que ahí está bien, un 7. Y de por sí es correlón. Y bueno, yo creo que en fuerza área no necesitamos... Ok, hay que... Yo creo que no necesito tanto salto. Ok. Y en el inferior mejor le ponemos aquí el puntito. Esta es la sugerencia, amigos. 5 en tiro. 14 en drible. 7 en destreza. Y 8 en la fuerza del tren inferior. Y quedaría así, amiguitos. Para aquellos que les gusta que tenga más control. Que no sea muy correlón. Y... Vamos a crear su potenciador. Vamos a seleccionar uno al gusto. Porque Konami da lo que quiere. Da de portero. Y eso no nos gusta. Yo creo que este, por ser un delantero, debe de ser de instinto goleador. Que le recupere un poquito de la aceleración, a la actitud ofensiva y a la finalización. Y pues bueno, ya ustedes... Instinto goleador, amigos. Creándole este potenciador de instinto goleador. ¡Números matones! ¡Números matones! Si no eres de los que te interesa tanto la media, sino hacer tus propios entrenamientos y que se adapten a tus gustos. Esa es una opción. Si eres de los que se preocupa por la media, seguramente va a estar en ciento cinco. Pero... Yo te recomiendo esto. Esto es una sugerencia. Tómala o déjala. Puedes jugar con los números a como tú quieras. Pero... Aquí está, amigos. Este entrenamiento. Díganme qué les pareció aquí en los comentarios. Si tienes una mejor alternativa. Respetable, amigos. Y bueno, no me quiero alargar más. He aquí el entrenamiento. Hasta aquí el video, amigos. No me quiero alargar más. Aquí dejo esta bestia para el que le agrade. Gracias, amigos. Se despide su amigo Yeyo de la Unión Latina. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye.